¿Quién diría que encontrar a una niña en medio de la nada sería el comienzo de un final muy escalofriante? Así que no te muevas de tu asiento ya que aquí comienza el resumen de la jaula traído por la Butaca 31. La historia comienza con una pareja de esposos conocidos como Paula y Simón que extrañamente se encuentran una niña en medio de la carretera donde casi la atropella una motocicleta. Así que lo más obvio para ambos es llevarla al hospital. En el hospital le dicen a la pareja que le salvaron la vida a la pequeña al traerla tan rápido ya que ha estado muy enferma y que no puede hablar. Pero gracias a que una de las enfermeras se llama Clara y éstas al mencionar su nombre se dan cuenta que la niña reacciona llegaron a la conclusión de que ella también se llama así. Donde Clara de la nada comienza a desquiciarse así que Paula con sus dotes de madre logra tranquilizarla. Lastimosamente los padres de la niña no aparecen por ningún sitio, además que en el hospital tuvieron que atar a la menor para que no ande con sus pasos de breakdance nuevamente. Mondongo. Lo curioso de Clara es que siempre dibuja un cuadrado con tiza donde los médicos le explican a los esposos que ella siempre pasa tranquila cuando está dentro del cuadrado. Pero cuando la intentan sacar, ésta se desmorona y se pone como loca. Como la niña y Paula lograron una especie de vínculo, los del hospital piensan que lo mejor sería que se quede con ellos unos días para ver si la pequeña logra superar su trauma. Entonces al llevarla dormida a su casa, éstos le dibujan un cuadrado alrededor de su cama para que una vez despierta, ésta lo vea y esté muy tranquila. Paula ve que a la niña le gustan las flores e intenta utilizarlas para que la pequeña salga del cuadrado. Pero como la niña siente un gran miedo cuando intenta salir, ésta inteligentemente agranda el área de la figura viendo que efectivamente, Clara solamente permanece dentro del perímetro de la tiza. Entonces como todos unos maniáticos, se ponen a rayar el suelo para que Clara pueda caminar libremente. La doctora Gloria llega a la casa para ver los avances con la niña intentando borrar el contorno de tiza pero otra vez ésta se pone como babosa tirada sal diciendo que Buma viene por ella descubriendo que en realidad sí puede hablar, así que inmediatamente Paula vuelve a dibujar el perímetro para que la mocosa se calme. ¡Juventud desenfrenada! Mientras la vecina de Paula lleva a su hija para que Clara se junte con ella y logre socializar y ésta al comer un poco de mermelada se clava un fragmento de vidrio quedando con el hocico todo quebrado. Y el esposo de Paula Simón encuentra más fragmentos culpando a la única capaz de hacer algo así. ¿Qué? ¿Qué había un cristal? ¿En un bote de cristal? Con lo poco que la niña habla la doctora descubre que a la pobre la castigaban y maltrataban cuando ésta salía del rincón de tiza, además de que sabe alemán porque seguramente sus padres se lo enseñaron. Mientras Paula sacaba la ropa de la lavadora nota que la niña no aparece por ningún sitio cagándose del miedo pero al regresar a la casa... ¿Qué tal? Paula le pregunta a la mocosa qué poronga es Buma y por qué le tiene miedo pero la niña toda malcriada prefiere ignorarla entonces como ella pensaba borrar la tiza para intentar convencerla de que hable con ella Clara termina así agrediéndola. Obvio Simón le cuenta todo lo que hizo Clara la doctora donde la pequeña llega con un dibujo para intentar comunicarse con Paula pero como ni las propias mujeres entienden sus indirectas No sé cariño, ¿por qué no? Entonces como no hay un cambio notorio de Clara al haber pasado varios días con los babosos que la encontraron en la carretera la doctora decide que es mejor volver a llevarla al hospital y que vendrá por ella en unos días. De tanteo en tanteo Paula logra averiguar que Buma que estaba mal interpretado por los adultos se refería a Buma, el hombre del saco donde esta al descubrirlo comienza a asfixiarse hasta llegar al baño para sacarse así un pedazo de cristal como los que encontró en el bote de mermelada Yo no entiendo nada Entonces al salir del baño Clara no aparece nuevamente por ningún sitio pero esta vez sí desapareció en su totalidad y ni la policía ni la doctora logran hacer algo para encontrarla Mientras Paula miraba el dibujo que hizo Clara el teléfono comienza a sonar escuchando como la voz de la pequeña suena en el otro extremo Entonces al avisar a la policía lo sucedido estos rastrean la llamada notando que el número quien llamó a la casa proviene del celular de Paula creyendo que se está volviendo loca Simios imbéciles Entonces mejor decide ocupar sus habilidades de ladronzuela llevándose evidencia de los casos de las niñas desaparecidas de los últimos años encontrando uno muy similar de una joven muerta llamada Ingrid dirigiéndose a la morgue donde le comentan que la joven estaba muy enferma antes de que muriera describiendo los mismos síntomas que tenía Clara antes de extraviarse Además que a Ingrid le encantaba crear ángeles de la guarda de papel como los que hacía su hija Entonces Paula al volver a la casa analiza detalladamente el dibujo de Clara uniendo todos los patrones descubriendo que su vecino es quien tiene a la pequeña y claro que llama a la policía para ir a enfrentarlo Cósmico Vemos como su vecino en realidad es quien dejó a Clara en la carretera en un instante además que él puso los pedazos de vidrio en la mermelada y que la primera vez que Clara no aparecía por ningún lado es porque éste intentó llevársela fracasando ya que justo llegó Simón que había llegado de trabajar Paula a llegar a la casa de su vecino haciéndose la loca de que necesito unos mapas del sector para saber por dónde pudo escapar la pequeña sin haber esperado antes a la policía aprovecha para intentar buscarla pero como reacciona que es demasiado peligroso haber entrado sola decide mejorirse siendo demasiado tarde No, ya valió madre Vemos que el psycho vecino tiene un escondite secreto bajo la casa donde se lleva a Paula notando que efectivamente allí se encontraba Clara y como los policías al llegar no encuentran un carajo no logran rescatarla Changos Éste la tortura varias veces y pregunta ¿Cómo carajo sabe que él es un asesino? diciendo que todo fue gracias a la autopsia de la joven Ingrid y que así ésta logró vincular los casos entonces su vecino va en busca de los documentos para que nadie logre descubrirlo donde sinceramente la historia tomó un camino muy extraño porque qué poronga tiene que ver una cosa con la otra o sea, o sea yo pensaba que la tiza era alguna clase de escudo protector contra un fantasma o un demonio y que las otras niñas desaparecidas eran porque éste se las llevaba no por un gordo baboso que resulta que abusó de la joven de Ingrid terminando embarazada siendo Clara la hija del vecino gordo que traumó con que no podía dejar el perímetro de tiza hasta que quiso deshacerse de ella en la carretera o sea, Netflix, qué película de mierda ¿Lenguaje? Continuando con la historia principal Paula le avienta unos pedazos de tiza para que así Clara logre esconderse entonces cuando el psycho vecino vuelve ahora sí a matarla nota que su hija no aparece por ningún lado volviendo a torturar a Paula para que le diga dónde poronga está la niña entonces mientras esto ocurría Clara muy pero muy lento agranda su perímetro de tiza para dejarlo encerrado y todo esto es como la pinga ya que se queda sin sitio para dibujar y como necesitaba llamar a Simón para que salve a su esposa decide salir del área de la tiza donde Simón no logra escucharla porque estaba hablando por el teléfono y es allí que llega la esposa del vecino volviendo a secuestrarla y la verdad que allí termina toda la cosa fin nah mentira ya que Simón también logró unir todas las pistas además que en la puerta de los vecinos estaban marcadas las huellas de la niña llegando la policía y logrando rescatarlas a ambas espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de la jaula no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte de próximos videos dejar un poderoso like y un comentario esto ha sido todo adiós eso estuvo bárbaro otra vez gracias gracias